Ahora tomes un río como el río de la vida, y hay mucho de frío que se enreda en cada piso de tránsito, y aún así el barco viene, también construido de árboles. Ahora tome usted un río, como el río de la vida, y hay tanta madera a la deriva que se enreda en cuanto a basura hay. Sin embargo, allí viene la barca, también hecha de madera. Pero si ustedes se fijan, la madera es hecha y formada por un artesano que ha hecho la barca. No solo ha sido labrada, sino que es guiada por un maestro, y es impulsada por un poder. Y todos somos hechos de lo mismo. Solo depende de cuáles sean sus ambiciones. ¿Está usted dispuesto a dejar que el maestro artesano haga de usted algo que él pueda usar, y algo que él pueda controlar, y algo que él pueda impulsar?